Ha surgido un misterio envuelto en terror que ha atravesado varios pontificados, llevando a la jerarquía de la Iglesia Católica a ocultar la completa revelación de un secreto revelado por la Beata Virgen María durante sus apariciones extraordinarias en Fátima, Portugal, en 1917. Con el paso de los años, una lista cada vez más larga de teorías especulativas ha intentado explicar el motivo de tal reserva. Sin embargo, ante los recientes desarrollos dentro de la Iglesia, surge un llamado urgente para que el deseo de revelar el secreto completo sea finalmente aplacado. El terror que emana de ello no es aleatorio, sino que sirve a un propósito específico, subrayado directamente desde el cielo a través de las voces místicas de nuestros días. Estimular la conversión de la humanidad En ausencia de tal conversión, el mensaje divino insta a la humanidad a prepararse, tanto espiritual como materialmente, para enfrentar las consecuencias. Es fundamental recordar que, en Fátima, la Virgen reveló tres secretos. El primero mostraba una visión del infierno. El segundo anunciaba el fin de la Primera Guerra Mundial y el advenimiento de otro conflicto mundial, señalado por un fenómeno celeste único en 1938, mientras que el tercero ha permanecido envuelto en misterio hasta su revelación parcial en 2000. El tercer secreto de Fátima, durante mucho tiempo envuelto en un velo de misterio, fue revelado parcialmente en 2000 por orden del Papa Juan Pablo II, desencadenando un tumulto de especulaciones y debates. Según el anuncio oficial del Vaticano, el tercer secreto describía una visión inquietante. Un obispo vestido de blanco, identificado luego como el mismo Papa, siendo muerto por un grupo de soldados armados con flechas y balas. Esta revelación, por dramática que sea, dejó a muchos preguntándose, ¿es todo? Personalidades influyentes dentro de la iglesia, que habrían tenido acceso a la carta original escrita por Sor Lucía, una de las videntes de Fátima, han alimentado la duda de que la verdad completa aún no se haya divulgado. El velo de secreto y las medias verdades solo han intensificado la sed de conocimiento, con acusaciones persistentes que sugieren una revelación incompleta por parte del Vaticano. Las apariciones posteriores de la Virgen, como la de Akita, en Japón, donde una estatua de la Virgen llora lágrimas humanas, un fenómeno confirmado por la ciencia moderna, han fortalecido el vínculo entre los mensajes de Fátima y advertencias aún más oscuras sobre el futuro de la humanidad. Este contexto de misterios sin resolver y advertencias celestiales ha llevado a una situación en la que el deseo de verdad choca con la necesidad de proteger a los fieles de una realidad quizás demasiado desconcertante. La Iglesia, enfrentando especulaciones descontroladas y teorías de conspiración, ha tratado de mantener una posición equilibrada. Pero el debate sobre la existencia de partes no reveladas adicionales del tercer secreto de Fátima sigue más candente que nunca. El rompecabezas de Fátima, con sus secretos parcialmente revelados y sus profecías apocalípticas, sigue siendo un desafío para la fe de muchos, un enigma que pone a prueba la transparencia de la Iglesia y la resistencia espiritual de la humanidad al enfrentarse a los misterios divinos. La pregunta persiste. ¿Qué nos depara el futuro y estamos realmente preparados para enfrentarlo? En el corazón de este enigma, las apariciones posteriores de la Beata Virgen, especialmente las de Akita, en Japón, en la década de 1970, han arrojado nueva luz sobre las profundas preocupaciones celestiales sobre el destino de la humanidad. En Akita, la Virgen continuó el diálogo iniciado en Fátima, revelando a través de una estatua que lloraba lágrimas humanas, un fenómeno examinado y confirmado por la ciencia moderna, una serie de mensajes que resuenan con una urgencia impactante. Las palabras de la Virgen en Akita, que hablan de castigos condicionales de proporciones bíblicas, parecen ser un eco directo y amplificado de los secretos de Fátima, enfatizando un llamado desesperado a la conversión y la penitencia. La revelación de Akita, que habla de fuego cayendo del cielo y de una devastación tan vasta que haría que los muertos envidiaran a los sobrevivientes, no es sólo una advertencia. Es un grito de dolor materno por sus hijos perdidos en la tormenta de pecado que envuelve al mundo. Este mensaje, con su énfasis en la oración, especialmente la recitación del rosario y en la importancia de la fidelidad al magisterio de la Iglesia, resalta las profundas grietas espirituales y morales que amenazan con engullir a la humanidad. La respuesta de la Iglesia a estos fenómenos sobrenaturales ha sido medida, con figuras prominentes como el Cardenal Ratzinger, luego Papa Benedicto XVI, que han reconocido la esencia común de los mensajes de Fátima y Akita. Sin embargo, la cautela de la Iglesia al revelar completamente estos mensajes ha alimentado más especulaciones e interrogantes sobre la presencia de verdades aún ocultas, destinadas a permanecer secretas. La legitimidad de los mensajes transmitidos en Akita recibió un respaldo importante cuando el Obispo Ito, después de una cuidadosa y prolongada evaluación, reconoció oficialmente que su contenido no sólo armonizaba perfectamente con la doctrina católica y los principios de buena moral, sino que también reflejaba, de manera sorprendentemente precisa, las urgencias de nuestro tiempo. La aprobación del Obispo no fue apresurada. Requirió ocho años de reflexión y discernimiento, subrayando el peso significativo de tales mensajes celestiales y la seriedad con la que fueron tratados por la Iglesia. El Obispo Ito señaló que, de acuerdo con las directrices de la Congregación para la Doctrina de la Fe, corresponde exclusivamente al Obispo local el reconocimiento de eventos sobrenaturales como las apariciones. Este principio asegura que tales fenómenos sean evaluados con la máxima atención y responsabilidad, evitando conclusiones precipitadas o interpretaciones erróneas. Significativamente, el Obispo observó cómo los mensajes de Akita no sólo eco de las revelaciones de Fátima, sino que amplifican su llamado a la conversión y la penitencia. La condicionalidad del castigo divino, expresada claramente en la fórmula «Si los hombres no se arrepienten y no se mejoran», enfatiza la importancia de nuestras elecciones y acciones personales y colectivas. Este principio subraya la misericordia de Dios, que siempre deja abierta la puerta a la redención, aunque condicionada por nuestra voluntad de cambiar y seguir el camino de la rectitud. El debate sobre la divulgación completa de los secretos de Fátima y su conexión con las apariciones posteriores, como las de Akita, refleja una tensión fundamental entre la necesidad de preparar espiritualmente a la humanidad para las pruebas futuras y el deseo de proteger a los fieles de la angustia que tales revelaciones podrían causar. En este contexto, la figura de la Beata Virgen emerge como una madre que advierte, consuela y guía a sus hijos a través de tiempos tumultuosos, invitándolos a una conversión del corazón como única forma de evitar los castigos anunciados. En el corazón de esta saga espiritual surge una cuestión crucial que desafía la conciencia colectiva de la humanidad. ¿Hemos sido testigos de una conversión suficiente para evitar las adversidades profetizadas? La respuesta a esta pregunta podría haber sido parcialmente revelada en un episodio desconcertante que tuvo lugar recientemente, el 2 de enero de 2024, cuando la mística Valentina Paña compartió una experiencia extraordinaria que arrojó nueva luz sobre las consecuencias espirituales de nuestras elecciones terrenales. Durante una visita guiada por un ángel al purgatorio, Valentina se encontró con grupos de almas atormentadas, en particular mujeres jóvenes que le suplicaron ayuda con sus oraciones. ¿Su pecado? Haber seguido acríticamente los dictados de la moda, vistiendo prendas provocativas que, según ellas, habían ofendido gravemente a Dios. No sabíamos que habíamos ofendido tanto a Dios, confesaron, revelando una amarga ignorancia sobre las consecuencias espirituales de sus elecciones de vida. Este diálogo directo entre Valentina y las almas del purgatorio ilumina una verdad perturbadora. La superficialidad y la atención excesiva a las tendencias de la moda, a menudo en contraposición con la modestia y los valores promovidos por la fe, pueden tener repercusiones eternamente dañinas. Las almas expresaron remordimiento por no haber sido adecuadamente informadas, lamentando la falta de orientación tanto en la comunidad eclesiástica como en la sociedad en general. Nadie lo escribió para que la gente pudiera leerlo, dijeron, destacando una falta de comunicación crítica sobre los valores espirituales y morales. Si te gustó el video, comenta amén. ¡Que Dios te bendiga!